Esta persona ya tenía un pseudo embarazo, que es un embarazo psicológico. El diagnóstico está dentro de la DSM-5, está dentro de los trastornos de somatización. Es muy raro presentar una pseudosiesis, ese es el nombre técnico que se le da al embarazo psicológico. Lo que me llama la atención es que las personas se ponen a hablar con un desconocimiento total de lo que es la rama de la medicina legal. Y dentro de la medicina legal está la psiquiatría forense. Entonces, está dentro de lo que es los trastornos de somatización. Me dio mucho asombro. Bueno, estaba el ginecólogo, que tiene la obligación de saber qué cosa es un embarazo psicológico. Pero había un abogado, había una especialista en lenguaje no verbal, había un profesional en psicología. Y después volvió a salir otro abogado, que dijo que tenía de dos a cinco años de pena privativa de la libertad, porque esa simulación traía detrás una conducta dolosa. Dolosa significa que lo hace con fines de cometer el delito y gananciosa. Prácticamente han hecho un show de esa paciente. Los medios de comunicación, los médicos informáticos, es lo peor que puede haber, porque para hablar les falta no sé qué. Pero sí me llamó la atención la falta de conocimiento de parte del médico. Porque salió un ginecóstetera que para que él comparta sus conocimientos ha debido llamar al profesional indicado. Entonces, ¿cómo los medios de comunicación han hecho un circo de una persona que tiene una enfermedad que vendría a ser no responsable de sus actos por la enfermedad que tiene? Hay trastornos de la percepción que la alejan del contenido de la realidad. Y en cierta forma, esta pseudo-ciesis crea un trastorno delirante de un pseudo-embarazo. Y un trastorno de idea delirante viene a ser un tipo de psicosis. Está catalogado esto dentro de los trastornos somatomorfos. O sea, trastornos de la percepción y alteraciones corporales. La persona le crece el abdomen. Y todos los síntomas del embarazo. La presentación es muy rara. Este es el segundo o tercer caso. Segundo, creo. Sí, pues, segundo caso que yo veo en mi vida de embarazo psicológico. Crecimiento del abdomen. Hasta cero, creo, sí. Hasta tres. Con este. Te crece el abdomen. Tiene todas las manifestaciones de una gestación. Y todo lo que acompaña a una persona, ¿no? Con esta enfermedad psíquica. Con esta enfermedad emocional, ¿no? Que está dentro del campo de medicina legal. Sí, pues, está dentro del campo de medicina legal. Este, porque tiene que ver con conductas que escapan a las normas, digamos, establecidas. Pero, este, no llega a ser una conducta delictosa. Como habló uno de los abogados por ahí que dijo, sí, que es un delito por acá, por acá. Y que tiene dos o cinco años de prisión, de acuerdo al artículo tal. Pero hay otro articulado más que habla de inimputabilidad, que es el artículo 20 del Código Penal, en donde no son responsables de lo que están haciendo personas que tienen alteraciones de la percepción, que alteran el contenido de la realidad. Y los trastornos de somatización vienen a ser trastornos de la percepción, pues, ¿no? Este, este es, digamos, el comentario, el comentario de entrada, el comentario de inicio que me he permitido hacerles con relación a lo que significa la pseudosiasis, ¿no? Muy bien. Creo que ya estamos. Este, bueno. Vamos a empezar de una vez, entonces, ¿sí? Entonces, prevención de denuncias por negligencia médica, que es uno de los temas. Y después viene lo que es el aspecto normativo del acto médico, ¿no? La legislación médica. Ustedes saben que existe, pues, el poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial, ¿no? Los tres poderes del Estado, ¿no? El poder legislativo es el que crea las normas del comportamiento de los seres humanos, ¿no? Las normas del comportamiento y las formas de desarrollo que tenemos dentro del contexto social. Bueno, a lo final es desde que el hombre dejó de ser nómade, empezaron a crear reglas para una convivencia humana mejor. El Código Penal y el Código Civil vienen a ser las reglas del comportamiento humano. Bueno, cuando uno quiebra las normas del Código Penal o Civil, las personas se ven dificultades. Lo curioso es que, de repente, deberían enseñarnos el Código Penal y Civil desde el primero de media, ¿no? Primero y secundario, para que a través de la vida las personas que están inmersas en algo no tengan dificultades en la vida, ¿no? Me parecería que eso sería conveniente, ¿no? Entonces, la legislación médica, que es la segunda parte, vendría a ser las normas del comportamiento del área médica, ¿no? Las normas laborales, las normas y procedimientos, las ofertas que damos a las personas que vienen a nosotros, ¿no? Y todo lo que signifique normatividad dentro de lo legal, ¿no? El Poder Ejecutivo, que está a cargo a través de la presidencia, manda a que se cumpla lo que el Poder Legislativo indica que se haga a través de la normatividad. Entonces, legislación médica, legisla, Poder Legislativo, crea las normas, el Poder Ejecutivo hace que se cumplan esas normas, y el Ministerio de Justicia sanciona a aquellos que no cumplen la norma. Bueno, entonces, puede ser que nos puedan denunciar por negligencias médicas, ¿no? ¿No? Negligencia. ¿Qué cosa significa la palabra negligencia? Negligencia es lo que tuve que hacer, no lo hice. Eso significa negligencia, ¿no? Y desde el momento que nosotros somos seres humanos, no somos seres perfectos. No somos seres perfectos, nunca vamos a hacerlo tampoco. Y si nosotros, que no somos perfectos, practicamos la medicina, entonces la medicina es imperfecta. De tal manera que como no somos perfectos, vamos a tener fallas o dificultades a través de nuestra carrera. Y tenemos derecho a tenerlas porque nadie es perfecto, ¿no? Entonces, nuestro proceder se convierte algunas veces con dificultades en la vida, pero que son actos o delitos culposos. Se le llama culposos cuando no hay la intención de hacer daño. O sea, todas las veces que existe una dificultad médica fue sin la intención de hacer daño. Que es muy diferente al acto doloso, al comportamiento doloso. El comportamiento doloso sí conlleva una mala intención, una mala fe, una mala disposición a hacer daño a un tercero o a no actuar transparentemente con un tercero, ¿no? Entonces, en esta primera parte, nosotros vamos a ver esto de las denuncias por negligencias médicas y el marco referencial que podemos tener de ellas. Entonces, vamos a ver lo que es responsabilidad médica, actos culposos médicos. Se le llama culposo porque puede haber observaciones, denuncias, etcétera, pero no ha habido ninguna intención de hacer daño. Y bueno, y es real, pues no, nuestro trabajo es un trabajo filantrópico, ¿no? Porque a ustedes, a nosotros, nos forman a través de la carrera con un amor a los seres humanos. Nuestra profesión es de servicio, no es una profesión lucrativa. A pesar que el conocimiento cuesta, después la persona va a tener sus recompensaciones económicas, pero uno no estudia por la recompensación económica, por lo menos en el campo de la medicina, ¿no? En el campo de la medicina nosotros estudiamos y somos profesionales porque, por esa posición humana y filantrópica, ¿no? La filantropía es el amor a los seres humanos. Y una de las características que debemos tener los médicos es la calidad humana, ¿no? Una calidad humana que de repente no se ve en otros profesionales, ¿no? En el segundo tema de esta primera parte, vamos a ver los actos culposos médicos y después cómo hacer para hacer prevención. Vamos a prevenir que nos vayan a denunciar, sí, pues vamos a tener que prevenir. Pero aún así, así existe la prevención. A través de la vida podemos tener dificultades, ¿no? Además, las dificultades y los problemas forman parte de la vida, ¿no? Entonces es inevitable que se puedan presentar, ¿no? Y acá, pues, denuncian muerte de niños de 7 años por presunta negligencia médica. Bebé muere en vientre de su madre y denuncian presunta negligencia. Esto que vemos vienen a ser los medios informáticos, ¿no? Por eso es que comienzo el encuentro esta tarde con lo que ha pasado con esta joven con una pseudociencia sin que ya metieron a dos abogados, ya metieron a la especialista en lenguaje no verbal y la psicóloga que vi en su expresión era como si estuviera culpándola de las conductas que esta persona presenta, ¿no? Cuando en realidad ni siquiera es consciente de lo que está pasando. Porque en la mayoría de enfermedades emocionales, la persona carece de conciencia de lo que está pasando. Y quienes realmente contaminan, pues, al contexto social y el pensamiento de las personas son los medios informáticos. Que están detrás de que pase algo, y a veces pasa así, y a veces no pasa. En donde van presentando noticias que indudablemente son catastróficas y que dan mucha congoja, pues, que existan seres humanos con sufrimiento. No debería haber ninguno. Pero puede existir, pues, ¿no? Puede existir. Negligencia médica. Lo que yo he visto es muerte de niños por inobservancia de reglamentos, ¿no? Eso he visto. Y dentro de la legislación médica, establece, dentro de los reglamentos del comportamiento médico, dentro de los centros hospitalarios, es que la guardia no se abandona. Es más, nosotros deberíamos esperar a la persona que entra de turno para entregarle el turno, pero no irme porque ya se terminó la hora de mi trabajo, ¿no? La guardia nunca se abandona. Y he visto casos, ¿no? Como, este, por la inobservancia de reglamentos, puede haber profesionales que, que, culposamente, este, culposamente, se alejaron de la guardia por situaciones de alimentación, ¿no? Bueno, había estado un médico, 24 horas de guardia, y dijo, voy un momentito acá al frente del hospital. Almanzor, voy un momentito al frente porque no he comido todo el día, voy y vengo. En ese momento del voy y vengo llega un niño y el niño se muere. Médico mató al niño. Pucha, diablos. No lo mató. Se murió. El niño se murió. Lo atendió un residente. El residente está en el proceso formativo. No tiene una responsabilidad directa, digamos, ¿no? El que tenía la responsabilidad directa era el médico de guardia, ¿no? Que sí abandonó, efectivamente abandonó, pues. La guardia no se abandona. Pues dice, no, ¿qué va a pasar? Sí, pues, ¿qué va a pasar, no? Es como, de repente ustedes, ¿no? De repente ustedes tienen un hermanito menor, o de repente ya tienen familia, no sé, ¿no? Y dicen, hoy día toca la clase con el doctor Jaime, voy a escuchar su clase, porque ya se acaba el ciclo. Y como el doctor hace el examen, mejor voy a ver, voy a hacer que vengan preguntas de lo que está dictando él. Bueno, sí, pues, entonces ustedes vienen y dejan al bebé, que de repente tiene, pues, seis meses, siete meses, ocho meses, y estamos acá dos, más las prácticas, son como cuatro horas los que tenemos prácticas. Entonces, uy, ahí hay, la situación se pone difícil. Y se pone difícil, pues, porque en el momento que se termina la clase, ustedes van a ver y el niño está ahogado, ¿no? Entonces, esa es una responsabilidad también, porque existe el deber de cuidado a las personas que no pueden valerse por sí mismas. Llámese el niño, que estamos poniendo de ejemplo, o llámese una persona muy anciana, ¿no? Ahorita vengo, ahorita vengo, en ese ahorita vengo pueden suceder cosas. A veces no sucede nada, pues, bien, muy bien, pero, pero la omisión, la omisión, la conducta por omisión, este, ya se presentó. O sea, cuando una persona comete un delito, comete delito de acción. Yo hice y pasó esto. O por omisión, no hice lo que tuve que hacer. Bueno, por acción, ¿no? Por acción. De repente le pegué a un niño porque se portó mal, y cuando lo castigué físicamente, el niño hizo, pues, una lesión de costillas, de repente perforó la costilla, este, lesionó el pulmón, el pulmón sangró, el niño murió, asfixiado, etcétera, ¿no? Entonces, no fue intención de matarlo, fue intención de sancionarlo, ¿no? Entonces, estos medios son los que van transformando la noticia y tenemos una concepción falsa de lo que significa el acto médico, ¿no? Entonces, responsabilidad profesional, ¿qué cosa significa responsabilidad? La palabra responsabilidad, y siempre que pregunto, ¿qué significa la palabra responsabilidad? Y todos me contestan, casi la mayoría es, este, ser cumplido. Y ser cumplido es ser cumplido, no ser responsable, ¿no? La palabra responsabilidad significa, yo respondo, yo respondo por la consecuencia de mis actos. ¿Quiénes responden por la consecuencia de sus actos? Todos. Pero hay cuatro personas que no están, están exceptuados de la, de la, de la facultad de poder responder por la consecuencia de sus actos. Uno, los dementes. Los dos, los dos, los psicóticos. Tres, los, los, los retardados mentales. Y cuatro, los menores de edad. A esos cuatro se les dispensa el que respondan por la consecuencia de sus actos, ¿no? El resto, todos los demás tenemos que responder. Por lo que hice, conducta activa, ¿no? O por lo que no hice, conducta por omisión. Oiga, pero la omisión, ¿y cómo me van a sancionar si omisión es no hacer nada? Justamente por no hacer también te puede, te pueden sancionar, pues, ¿no? ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando el padre no le da alimentación a los niños que debe darle? Es denunciado y lo meten preso, ¿verdad? En el momento que lo meten preso viene el problema. Pues yo no he hecho nada, justamente porque no has hecho nada, pues. Porque tú tenías que cumplir con la asistencia alimentaria de este niño y no lo hiciste. Y no es una vez, sino son varias veces, entonces te han denunciado. Bueno. Pero esas son las reglas, ¿no? Las reglas y normas de comportamiento. Del comportamiento humano, ¿no? De nosotros, ¿no? Porque también una mascota puede cometer delitos también, pero la mascota no la vamos a sancionar ni juzgar, ¿no? Lo vamos a juzgar al dueño. Porque el dueño se hace responsable de la mascota, ¿no? ¿Verdad? Pero respete, pues, a uno de ustedes se les ocurre tener de mascota un tigre. Pase su diálogo. Puede ser. Puede ser. Pero ustedes se hacen responsables. Es una responsabilidad enorme, ¿no? Se hacen responsables de ese tigre, ¿no? Se hacen responsables. Entonces, hay una responsabilidad legal. Una responsabilidad legal. Hay una responsabilidad administrativa. Hay una responsabilidad ética y una responsabilidad ante su salud. Bueno, la responsabilidad legal, la responsabilidad legal es aquella que se tiene que responder ante el Poder Judicial. Que es la encargada de controlar los comportamientos humanos cuando no son cumplidos, cuando no se cumplen. No, una responsabilidad administrativa se tendrá que responder ante las autoridades máximas de mi centro laboral. Administrativa, ¿no? Responsabilidad administrativa. Una responsabilidad ética. Ética es parte de la filosofía que estudia comportamiento humano. Entonces, tendrá que responder ante el Comité de Ética. Si es que el servicio en donde yo trabajo tiene un Comité de Ética ante ellos. O si no, ante el Colegio Médico, que tiene también su Comité de Ética. Cuando la denuncia llega por el Colegio Médico también, ¿no? Y a veces por una situación de maldad, la denuncia puede entrar al Colegio Médico, va al Comité de Ética y es sancionado, ¿no? Y la responsabilidad ante su salud, ¿no? Que teóricamente son aquellas entidades que van en busca de proteger a los consumidores de los servicios de salud. Pero hay que tener cuidado, ¿no? Porque los pacientes a veces tienen una posición muy especial, ¿no? Sobre todo hay pacientes con trastornos de personalidad que perturban el trabajo médico, pero hay que atenderlos, ¿no? Bien. Muy bien. ¿Quiénes son los profesionales de la salud en el Perú? Eso también habría que conversarlo, ¿no? Porque muchas veces existe un intrusismo. Está considerado para los fines de la presente ley como profesionales de la salud y constituye en las respectivas líneas de carrera lo siguiente. El médico cirujano, el cirujano dentista y el químico farmacéutico. ¿No? Bueno, estos tres primeros... Les corresponde estar en el colegio médico por ser profesionales de la salud. Con la diferencia que tiene que haber una autonomía e independencia de esto, ¿no? Este, el obstetriz. Que tiene su colegiatura de acuerdo a la actividad que realiza, ¿no? Enfermero, colegio de enfermeros, ¿verdad? El médico veterinario, el biólogo, el psicólogo, el nutricionista, el ingeniero sanitario y la asistenta social. Estos son los profesionales que trabajan en el área de la salud, ¿no? Y que sirven como un soporte, pues, este... Invalorado, ¿no? Que no son de mucha ayuda para el área de la asistencia médica, ¿no? En el artículo 3, ¿no? ¿Qué nos dice el artículo 3? Los tecnólogos médicos con títulos otorgados por las universidades y los químicos que laboran en el campo asistencial de la salud pública están comprendidos en los alcances de la presente ley. Sí, pues, sí, pues, o sea, la tecnología médica, así como los químicos, están considerados dentro de estas leyes, ¿no? Más no dentro de lo que son el colegio de médicos, ¿no? Los profesionales nutricionistas o dietistas, laboratorísticas, clínicos y fisioterapistas, terapistas o ocupacionales titulados en escuelas profesionales del Instituto Perono de Seguridad Sorel están comprendidos en la presente ley. Bueno, son profesionales de la salud que trabajan junto con nosotros, ¿no? Terapistas ocupacionales. Y acá, de repente, una observación, ¿no? La carrera de tecnología médica, que es interesante, ¿no? Los tecnólogos médicos, tecnología médica, es una carrera que tiene una duración de cinco años, ¿no? Y me parece que a partir del tercer año se establece una formación canalizada, ¿no? Bueno, ¿qué cosa escojo? Pues, o soy tecnólogo rehabilitador, o soy tecnólogo de laboratorio, o soy tecnólogo de rayos X, ¿no? Entonces, los tecnólogos en rehabilitación física, que es lo que más se pide, es lo que más se consume, es lo que existe más demanda, existe ahí una situación de vacío en la carrera de tecnología médica, porque no existen rehabilitadores mentales, lo cual debería haber, ¿no? O sea, ¿cómo yo rehabilito una persona que ha sido dañada en su psiquis? Hasta es a través de las terapias de rehabilitación, ¿no? Pero no la rehabilitación física, sino a través de las terapias de rehabilitación mental. Rehabilitación mental. Por otro lado, por otro lado, este, cuando una persona está inmersa dentro del campo legal, tiene que pasar tres etapas para que vuelva otra vez a la sociedad. O sea, las personas que tienen pena privativa de la libertad y van a un centro penitenciario porque ha cometido un delito, tienen que pasar por tres etapas. Reeducación. Una vez que están reeducados, entran en rehabilitación. Y una vez que están rehabilitados de su función mental, entran en un tercer nivel de progreso, que viene a ser recién la reinserción social. Entonces, ¿y quién se encarga entonces de esta rehabilitación mental? Si existe rehabilitación física, debería también haber rehabilitación mental, ¿verdad? Y en algunos casos, por ejemplo, de la presente ley, y aquí dice terapistas ocupacionales. Dentro de lo que está la terapia ocupacional, interesante, estaría la rehabilitación mental, ¿no? Estaría la rehabilitación mental. Pero si ustedes preguntan, ¿cuántos rehabilitadores físicos hay acá en donde estoy trabajando? Hay bastantes. Y si no hay bastantes, hay, pero hay. Y si preguntan, ¿y cuántos hay de rehabilitación mental? No hay ninguno. ¿No? Ese es importante, ¿verdad? Entonces, la ley 23.728 establece que las normas generales que regulan el trabajo y la carrera de los profesionales de la salud que prestan servicios asistenciales y son aquellos, pues, que están asistenciales de rehabilitación y de recuperación en este en sector público, ¿verdad? Bien. Responsabilidad de los profesionales. Bueno, esa responsabilidad que nosotros tenemos está escrita, ¿no? Está escrita y tiene un marco en que tenemos que tener un conocimiento. Si no tenemos un conocimiento, vamos a tener dificultades después, ¿no? Los ojos no ven lo que la mente no sabe. Cuando la mente no sabe, puedes estar caminando a ciegas y no sabes que te puedes caer, ¿no? Entonces, el médico cirujano tiene una ley del trabajo médico, 559 la ley, ¿no? Decreto legislativo, 555, decreto legislativo. No olvidemos que el poder legislativo es el que estructura las normas del comportamiento en un contexto social, ¿no? En la ley, entonces, decreto legislativo número 559 del año 1990. La enfermera, en cambio, tiene su ley del trabajo de enfermeros o enfermeras de la 27669 del año 2002. La obstetriz, su propio reglamento de trabajo, ¿verdad? La 27853 del año 2002. El cirujano dentista igual, el químico farmacéutico, el psicólogo, el tecnólogo médico, el biólogo y el nutricionista. Lo que quiere decir que a pesar de que estamos considerados todos en conjunto como profesionales de la salud, cada uno tiene su área legislativa en donde norman el comportamiento de cada profesional para con los pacientes, ¿no? La forma de culpa de los actos médicos que son estas, ¿no? Impericia, imprudencia, negligencia e inobservancia de reglamentos, ¿verdad? Entonces, la impericia significa que el imperito, ¿qué cosa es un perito? Un perito es un experto en algo. Eso es un perito. Un perito es un experto en algo. Y como es un experto en algo, solicitan solicitan sus opiniones en las áreas específicamente que están formados. Entonces, ¿qué pasa si yo me meto a hacer algo para lo cual no estoy formado? Entonces, voy a caer en una impericia. Perito es un experto en algo. Impericia es no soy experto en eso. Pero puede haber situaciones de dispensa, ¿no? Situaciones de tolerancia, ¿no? Porque yo puedo no ser ginecostetra, ¿no? Y de repente después me voy a hacer mi serum con mi título de médico cirujano y me viene una situación de cesárea, por ejemplo, ¿no? O de repente me voy a trabajar a un lugar muy lejos, ¿no? Y pasan los años y nunca atiendo partos. De repente llega un parto y no hay nadie que lo deba tener y yo la atiendo. Entonces, si algo sale mal y me dicen que usted es ginecostetra, no, no soy. Entonces, ¿por qué se ha metido a atender? Porque está en riesgo de la vida de la persona, pero igual se ha dañado. Sí, pues, pero yo tengo derecho a tener una impericia de olvido. O sea, lo hice, lo estudié, lo practiqué, hice un par de cesáreas, pero impericia de olvido. Ya me olvidé, ¿por qué? Porque no lo practico todos los días, ¿no? Pero no ha habido pues una acción dolosa en eso, ¿no? Imprudencia, imprudencia, la palabra imprudencia dentro del campo del trabajo médico y de todos los profesionales, una persona imprudente es la que hace más de lo debido. Una persona imprudente es una persona invasiva que hace más de lo debido y que por ese arranque de entusiasmo, ese arranque de entusiasmo, ¿no? Esa voluntad que podría llamarse persona voluntariosa más que persona con voluntad, entonces hace que la persona por esa imprudencia se pueda meter en dificultades, ¿no? Negligencia, lo que tuve que hacer no lo hice, no lo hice. Oiga, se quedó una gasa en el cuerpo de ese paciente todos los medios de comunicación se van al cirujano, seguro, pues, ¿no? Sí, ¿qué es el cirujano que ha operado mal? Va a quedar mal porque se olvidó de una gasa, él no controla gasas. Bueno, si nos vamos al decreto legislativo del trabajo de enfermeras, las enfermeras que circulan en sala de operaciones son las encargadas de contar las gasas, no es el médico. Lo que sí es obligación del médico es preguntar una vez finalizado el acto quirúrgico si se llegaron a contar las gasas para poder cerrar. Eso sí es obligatorio, ¿no? Y seguramente después se contó mal, ¿no? Porque tampoco creo, tampoco creemos de ninguna manera que las profesionales en enfermería que tienen la especialidad de sala de operaciones vayan a agotar las masas mal a propósito, ¿no? Porque somos profesionales de la salud, ¿no? Y nos crían con ese perfil, tanto al médico como a la enfermera, ¿no? Y no observancia de deberes y normas y reglamentos. Sí, pues, realmente todo está normado, pues no hay nada que no esté normado, ¿no? Lo que pasa es que nosotros somos unos desnormados, ¿no? O sea, nos gusta hacer las cosas como nosotros queremos que se hagan y como nosotros creemos que se deben hacer. Todo está normado, y conforme pasan los años y yo no aprendo estas normas de comportamiento, en algún momento voy a estar en alguna dificultad, ¿no? Impericia es no saber. Impericia de origen, nunca la conoció. ¿No? Si a mí me dicen, pues, oye, usted ha volado alguna vez en un avión, nunca lo he hecho. Entonces, si yo agarro un avión y ocurre algo, voy a tener que tener la responsabilidad yo, ¿no? Porque nunca agarro un avión. No me debo meter a lo que no, para lo cual no estoy calificado, ¿no? Pero a veces hay situaciones emergentes, ¿no? Como esta, ¿no? Impericia de olvido, aprendió, aplicó y se olvidó. Pero a veces es necesario intervenir porque corre, está en riesgo la vida de las personas en manos de uno, ¿no? Entonces, uno tiene que aprender a tomar decisiones correctas, ¿no? Impericia de práctica, impericia de práctica, solamente sabe la teoría, dice, ¿no? Sí, pues, muy teórico, dice, ¿no? Nada práctico. Sí, pero tampoco vale mucha práctica sin teoría, ¿no? Porque si no, se convierte en rutinización, ¿verdad? En rutinización. Bien, ejemplo de imprudencia, hacer más de lo debido, ¿no? En una situación apresurada, este, se transfiere la sangre sin haber sacado el grupo sanguíneo, imagínense lo que puede pasar, ¿no? Este, puede, un grupo sanguíneo, y este, sin siquiera ver que a veces la persona puede tener alguna enfermedad infectocontagiosa, ¿no? Este, dejar gas o instrumental en cavidad abdominal, ¿qué pasó? Es que, carambas, tenía que salir rápido y no conté bien las gasas, ¿no? O sea, ahí, ahí, pues, no hay disculpa, ¿no? ¿Verdad? Dice, realizar actos innecesarios, histereotomías abdominales, apendicotomías profilácticas. Sí, pues, una vez que uno, este, comienza con, con el actuar del cirujano, este, quiere operar cuanta barriga ve, pues, ¿no? ¿No? Para hacer mano, dicen, ¿no? Para hacer mano. Y en ese hacer mano, pues, es que las cosas salen mal, ¿no? Con diagnóstico, o hacer operaciones o amputaciones con diagnóstico de cáncer, solamente con el examen clínico. Bueno, eso es imposible, pues, ¿no? Esa es una, pues, imprudencia. ¿Cómo voy a empezar a operar solamente porque la examiné y yo puedo decir mi experiencia más y decir que esto es un cáncer? No, así no es, pues, no tiene que haber evidencias, pruebas de lo que estoy diciendo para poder ingresar, realizar el acto quirúrgico, ¿no? Aplicar anestesia alogenada como primera lección de una embarazada, mal, pues, ¿no? Atender un parto con solo examen de la madre sin control fetal, ese es también un riesgo, porque no sabemos con qué nos vamos a encontrar, ¿no? No sabemos qué puede pasar, ¿no? descuido u omisión, ¿verdad? Este, descuido, omisión, responsabilidad, responsabilidad, por acto o por omisión, omisión, lo que tuve, omisión, lo que tuve que hacer, dejé de hacerlo, no quise hacerlo, omisión, ¿no? descuido, dejó pasar, ¿no? la diligencia, lo que tuve que hacer, no lo hice, definición, es el descuido, omisión, falta de aplicación o de diligencia en la ejecución de un acto médico, es hacer menos, dejar de hacer o hacer lo que no se debe, en suma, es no guardar la precaución necesidad por el acto que se realiza, claro, ¿no? Tenemos que ser cautelosos, tenemos que ser prudentes, ¿no? No hacer más de lo debido. Incriminación es la imprevisión por parte del médico de un resultado previsible, ¿no? Es la imprevisión por parte del médico de un resultado previsible, claro. Yo veo que esta persona por la disminución de plaquetas puede hacer un sagrado en cualquier momento y no va a tener una buena coagulación. ¿Tengo que prevenir, pues, ¿no? ¿Con qué medicación yo puedo prevenir que exista, pues, una alteración hematológica, ¿no? O de repente la, 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 es tanta la, es tanta la, la disminución de los elementos formes que tengo la necesidad de hacer un, una transfusión, ¿no? Y el hecho de no hacerlas me va a incriminar en las consecuencias de ese, de ese acto que está omiso a la, a la, que está omiso al buen acto médico, ¿no? Hay algunos ejemplos de negligencia, sí, pues, unos ejemplos de negligencia. No sujetar al paciente a la mesa de operación socamía y a veces el paciente ya está sin ropa, nada, va a entrar, sale, se muere de medio y se va, se va corriendo porque no lo, no, no, y ni siquiera tuvieron la precaución de ponerle un anestésico, nada peor, ¿no? Examen médico insuficiente cuando se ingieren sustancias tóxicas o venenos y pues, ¿no? Solamente damos indicaciones y dejamos de investigar, de repente hay compromisos de nivel significativo que nos obliga a tener otros especialistas junto a nosotros para poder determinar la conducta o política médica a seguir con ese paciente, ¿no? No controlar al paciente en el postoperatorio, bueno, aquellos que le gusta la cirugía, sí, pues, indudablemente que eso pasa, ¿no? No seguir al paciente en el postoperatorio, ¿no? El médico antes de operar, caray, le baja el cielo y la tierra al paciente, no te preocupes, todo va a salir muy bien, no pasa nada, no pasa nada, sí pasa, pues, ¿no? Y después que ya lo operó, como que el paciente, como que el cirujano que realizó el acto, desaparece, ¿no? Ya decía, pero, no informar al paciente, no advertir de los efectos colaterales, esa es otra cosa, ¿no? A veces damos tratamientos y no advertimos lo que puede pasar, ¿no? El paciente tiene un derecho, el paciente tiene derecho a ser informado y nosotros tenemos la obligación de informar, pero, ¿qué pasa? Pues, no informar al paciente sobre riesgos, secuelas, donantes y receptores, no explicamos al familiar o al paciente en sí esta necesidad de que conozca lo que está pasando para que pueda tener un asidero en cuanto a su conducta y comportamiento, ¿no? Si no, el paciente va a seguir interpretando mal lo que debe interpretar de manera correcta, ¿no? No controlar con regularidad la temperatura en la incubadora o del respirador artificial en caso del niño esté con esas ayudas médicas, ¿no? Dar de alta a un paciente con fracturas sin radiografía de control, así es. Entonces, a veces, pues, estamos muy apurados y hacemos las cosas muy rápido, ¿no? No retirar la gasa de la cavidad abdominal y cuál es la responsabilidad ahí. ¿Quién me dice cuál es la responsabilidad de no retirar la gasa de la cavidad abdominal? ¿Quién me dice quién es responsable ahí? ¿Quién me dice la doctora Terán Barbosa? ¿Quién me dice Rosado Merino? ¿Pérez Rodríguez? Doctor, aquí estoy. bueno. ¿Quién es responsable de retirar la verdad, doctor? ¿A qué cosa he preguntado? ¿Quién es el responsable de retirar la gasa de la cavidad abdominal? ¿Cómo? No retirar la gasa de la cavidad abdominal, ¿Quién es responsable? Exacto, eso es lo que he preguntado. ¿Qué es? ¿Qué dice Terán Barbosa? ¿Qué dice Jocelyn? Doctor, pregunto, ¿Quién es el responsable del pedímetro abdominal de la grasa? Sí. ¿La dipósito la grasa? ¿Quién? ¿Quién? ¿Quién es? ¿Pisfil? ¿Luis Pisfil? ¿Luis Pisfil? Sí, doctor, buenas tardes. ¿Cómo está? ¿Puede darme una opinión sobre la pregunta que he hecho? ¿Qué? Señorita Villalobos Señorita Vega Señorita Granados Doctor ¿Cómo están? ¿Cómo están? Este respecto a la pregunta que he hecho ¿Quién sería responsable de retirar la grasa de la cavidad abdominal? ¿El médico cirujano? ¿Qué? Sí Muy bien ¿Y qué me dice Emily Succe? Ah, doctor ¿Sería la enfermera también responsable? ¿Quién? La la enfermera así como de contar las gases Claro Claro o sea en sala de operaciones hay una enfermera instrumentista y una enfermera circulante circulante está viendo que que trae que no trae que hace que no hace una enfermera circulante que es el personal de enfermería que es el responsable de contar las gasas después de un acto quirúrgico y es la que le dice al médico que las gasas están completas para que el médico pueda cerrar responsable sería el personal de enfermería en la inobservancia de reglamentos hay una exigencia verbal o escrita dispuesta por un superior para precaver prever un daño ¿no? Entonces las relaciones pues se le se cubre y se le esfera administrativa si no ocasiona daño al paciente ¿sí? pues bueno lo que queremos que nunca exista un daño al paciente ¿no? pero queda en observación en el área de administración ¿no? entonces ¿qué puede pasar? pues uno se puede incriminar por la actitud de indiferencia o menosprecio de las normas o reglamentos o sea ¿cuándo se incrimina uno? cuando no obedece las reglas de normas de comportamiento humano ¿no? dentro del área laboral por supuesto ¿no? estamos hablando ¿no? ejemplos de inobservancia de reglamentos o omisión o defectos en la confección de la historia clínica y pues la historia clínica es un documento médico legal ¿no? que le permite a la persona tener una transparencia de lo que se está haciendo realizar actos no autorizados sin la duvida supervisión recetar productos milagrosos abandonar abandonar el puesto de trabajo y centro laboral sin autorización ese es el caso que le conté hace un momento ¿no? que debe ser pues una situación muy incómoda para personas que lo viven ¿no? abandono la guardia abandono de la guardia es que es lo que le pasó a este médico ¿no? abandonar sin dejar sustitutos incubador respirador etcétera no fiscalizar las tareas del personal auxiliar que debe cumplir con las indicaciones médicas claro pues a veces no queremos hacernos de problemas pero tenemos la obligación de hacerlo porque está considerado dentro de la inobservancia de reglamentos si yo no controlo las personas que trabajan junto conmigo ¿no? bueno pues si efectivamente ¿no? hay una una radiografía de una pinza en la cavidad en la zona en la zona pélvica ¿no? la impericia entonces acá tenemos que actualizarnos y recertificarnos cada cinco años ¿no? sí pues era lo que yo siempre digo ¿no? muchas veces nosotros decimos tengo mucha experiencia sí pero si no te capacitas se vuelve en rutinización ¿no? la certificación de las facultades de medicina y una currícula pues uniforme uniforme significa que siempre esté en una línea horizontal este de crecimiento ¿no? la imprudencia y negligencia son los deberes imprudencia hice más lo de debido de licencia lo que tuve acaso no lo hice pero el paciente también tendrá deberes pues ¿no? así como a lo mejor nos tenemos deberes los pacientes también tienen deberes ¿no? y a veces el paciente llega quejándose porque dice comillas ¿no? la medicación no me hace nada no es que no me hace nada sino de repente dejó de tomarla ¿no? y el momento que dejó de tomarla viene los efectos de rebote y la queja viene para uno tiene que estar uno bien atento ¿no? deberes los profesionales de salud manual de normas y procedimientos entonces cuando uno entra a trabajar a un lugar y eso va para todos ¿no? cuando uno entra a trabajar a un lugar lo primero que tiene uno que pedir es el MOF y el ROF el manual de organización de funciones y el reglamento de organización de funciones del área donde ustedes están laborando para que sepan hasta dónde pueden ir y hasta dónde no deben ir ¿no? en observancia de reglamentos cumplí con las normas de la institución ¿no? bueno como se hace en el MIS ex salud o los sectores militares que tienen consultas médicas ¿no? y aquellos que son privados también ¿no? por acá mencionan el vínculo laboral esto corresponde a un grupo de profesionales que tienen un determinado beneficio por ley pero si también tienen obligaciones por ley ¿no? muy bien muy bien ¿alguna pregunta hasta acá? ¿alguna pregunta hasta acá? todo claro doctor bien entonces vayamos a hacer este unos 15 minutos después porque después entra un grupo me parece ¿no? ¿a qué hora se entra el grupo de prácticas? doctor seis y media ¿no? ya está bien son las seis unos 15 minutos de esto para no perturbarlos de todas maneras tenemos que dar una ojía este la ley general de salud la ley del trabajo médico legislación civil y penal no se olviden que lo que les he dicho ¿no? el poder legislativo norma necesita las normas del comportamiento de los seres humanos dentro de un contexto social el derecho aparece con normas de comportamiento desde la era primitiva cuando los primitivos eran nómades y vivían de la casa y la pesca y paraban vagabundeando por todos lados por ser nómades ¿no? hasta el momento que se llevan a casar tienen a la familia y otros también deciden lo mismo y comienzan a vivir en grupos y desde que comenzamos a vivir en grupos se crean las normas del comportamiento humano las normas en la casa las normas en el colegio las normas en la sociedad las normas en la calle las normas en la universidad las normas en el trabajo o sea todo tiene normas todo tiene normas pues pero si nosotros tenemos una formación de normas sólida durante nuestra época de familia ya en la etapa del trabajo y en la etapa adulta y en la etapa de formación de familia vamos a tener una solidez en relación a normas del comportamiento humano ¿no? entonces para el campo de la medicina la ley general de salud y la ley del trabajo médico nos parece interesante porque tiene su base en lo que significa el que hacer y vamos a estar lejos pues de lo que se llama el área civil o penal ¿no? que el que estemos cerca tampoco significa que sea malo porque después de todo la experiencia te forma la experiencia te hace y te permite tener mecanismos de defensa mucho mejores ¿no? la 26842 la ley general de salud que algunos artículos acá se han podido sustraer que van a servir como un conocimiento básico que en algún momento en sus tiempos que tengan un espacio siempre revisen porque a veces por no conocer estamos en problemas por no informarnos estamos en problemas y a veces cuando uno llega al área del poder judicial del ministerio público no vale que uno diga yo no sabía no yo no sabía no tienes que saber ¿no? toda persona usuaria tiene los servicios de salud ese es un derecho ¿no? a que se le comunique todo lo necesario para que pueda tener su consentimiento informado pero la aplicación de cualquier procedimiento o tratamiento así como va a negarse a este claro o sea el derecho a ser informado y muchas veces nosotros tenemos un gran defecto ¿cuál es ese gran defecto? yo sé por qué te doy este yo sé por qué te receto ¿no? doctor ¿y esto para qué? tú toma nomás yo sé por qué te doy ¿no? doctor ¿y por qué me da esto otro? bueno tú sigue las indicaciones nomás ya después vas a saber por qué y el paciente tiene un derecho el derecho a ser informado y nosotros tenemos la obligación de informar artículo 26 que me parece interesante acá antes de ir ahí a que se le entregue el informe de alta así es y si lo solicita copia de la epicrisis de historia clínica claro acá la historia clínica es interesante ¿no? porque la historia clínica le pertenece al paciente pero el paciente no se la lleva la institución la resguarda y nosotros y nosotros que somos el personal de salud escribimos en la historia y por escribir en la historia y tener los conocimientos que tenemos también nos pagan una mensualidad entonces cuando el usuario quiere una copia de historia tiene que pagar un derecho ¿y por qué tengo que pagar el derecho? porque en esa historia hay conocimiento de los profesionales y porque en la institución te cuida tu historia ¿no? solo los médicos pueden prescribir medicamentos artículo 26 de la 26842 los cirujanos dentistas y las obstetricias solo pueden prescribir medicamentos dentro del área de su profesión y pues el médico tratante así como el médico cirujano dentista y la obstetricia están obligados a informar pacientes sobre el diagnóstico pronóstico tratamiento y manejo de problemas de salud así como los riesgos y consecuencias de los mismos el derecho a ser informado pero ahí nosotros tenemos que usar pues el lenguaje críptico ¿no? y en el lenguaje críptico tenemos que ser resilientes en nuestro lenguaje ¿no? he visto reaccionar a muchas personas por la forma como se dicen las cosas ¿no? lo cual no es nada bueno ¿no? doctor ¿qué tengo? usted tiene cáncer así a secas y con golpe ¿no? ¿no? doctor y voy a mejorar ¿cómo voy a saber? pues si todavía no has empezado el tratamiento vea de frente lo chancamos al paciente ¿no? ¿verdad? el médico tratante así como el médico cirujano en Tite y la obstetriz están obligados a informar al paciente sobre el diagnóstico pronóstico tratamiento y manejo de su problema de salud los riesgos y consecuencias de los mismos si está muy bien pero ¿cómo le decimos? ¿de qué manera le decimos? este va a ser y va a hablar de la calidad humana que un profesional puede tener ¿no? yo he visto personas reaccionar he visto personas reaccionar recuerdo mucho que un gastroenterólogo le dijo a un oftalmólogo que había llevado a su mamá para que la viera entonces mientras el gastroenterólogo hacía la ecografía a la mamá del oftalmólogo empezó a hablar pues ¿no? diciendo esto parece que tuviera que fuera un cáncer a su diablo esto no no lo veo bien el oftalmólogo lógicamente se puso de muy mal humor discutieron ahí porque el gastroenterólogo hablaba delante de la mamá como si la mamá no tuviera pues sentimientos ni nada ¿no? ni miedos el médico que brinda atención médica a una persona por herida de arma blanca herida de bala accidente de tránsito o otro tipo de violencia que constituya delito perseguible de oficio o cuando existan indicios de aborto criminal está obligado a poner el hecho en conocimiento de la autoridad competente pero acá esa es una cosa que también llama un poco la atención ¿no? porque yo no sabría qué decir yo no sabría qué decir este porque sucede ¿no? puede ser que yo no esté en emergencia y puede ser de que este de que el lugar donde estoy no existe ningún ningún representante de la PNP pero puede llegar una persona que ha cometido un delito y eso le va a llegar a ustedes ¿ah? se les va a llegar cuando comiencen a hacer su serum porque a veces han llegado personas por ejemplo que quieren entrar como pacientes cuando ya han cometido un delito me refiero específicamente a los delitos contra la libertad sexual ¿no? en este año me ha pasado como tres casos ¿no? que la persona va como paciente porque quiere un tratamiento para porque tiene una inclinación hacia personas menores entonces es una paedofilia bueno ¿por qué quiere usted el tratamiento? no que va con la esposa no que realmente está con una dificultad ha sido entonces si yo lo atiendo y no pongo en orden eso yo me convierto en su cómplice además yo no sé cómo se maneja eso también porque el diagnóstico es confidencial ¿no? y todo lo que me diga mi paciente debe ser confidencial sino también estoy faltando al código ética pero si yo no pongo en orden eso de repente pues soy cómplice ¿no? y cuando las cosas caigan es decir ¿usted por qué no habló si sabe que es un delito ¿no? entonces hay que ver con bastante diplomacia a eso ¿no? o simplemente explicarle por qué no se le puede atender ¿no? hasta que no haga las cosas por conducto regular o sea presentarse pues no es que ha cometido un delito la información sobre el diagnóstico lesiones o de ellos en los casos que se refiere al artículo de esta ley debe ser proporcionada a la autoridad publicada o al ministerio público en su requerimiento ¿no? con relación al artículo 30 bien difícil es ¿no? porque que menos pues no quiere no quiere meterse en problemas de nada ¿no? es responsabilidad del médico tratante del médico legista que practica la necrosis o del médico señalado por el establecimiento de salud en el que ocurre el fallecimiento de la persona el extender debidamente el certificado de defunción correspondiente ¿sí pues? eso le corresponde ¿verdad? ¿qué más nos dice? en el 108 la muerte pone fin a la persona si es verdad se considera ausencia de la vida al cese definitivo de la actividad cerebral claro o sea el cerebro se muere significa que realmente existe la muerte ¿no? por más que los otros órganos sigan funcionando y que tiene que ver mucho con la ley de trasplante de órganos ¿verdad? independiente de que algunos órganos o tejidos mantengan actividad biológica puede ser usado como fines de trasplante injerto cultivo sí, pero para que yo constate una persona así este primero tendría que hacerle un electroencefalograma y el electroencefalograma tiene que salir salir isoeléctrico o sea una línea horizontal que me indica que las neuronas no botan ya el potencial por más que esté porque por más que el resto de su cuerpo esté esté ayudado en su subsistencia ¿no? con fines de repente de conservar los hornos para ser donados el diagnóstico fundado en cese definitivo de la actividad cerebral verifica la muerte así es o sea el electroencefalograma dos electroencefalogramas hasta tres que sean isoeléctricos lineales me va a significar a mí que esta persona ya está muerta ¿no? ninguno de estos criterios que demuestra por diagnóstico corroboran la constatación de la muerte del individuo podrían figurar como causa de los mismos documentos que certifiquen claro o sea a qué diagnóstico se refiere al paro cardiorrespiratorio ¿no? o sea tiene que haber un origen porque al final es todas las todas las enfermedades al final y así no existan enfermedades al final siempre debe haber un paro cardiorrespiratorio ¿no? entonces desde el punto de vista biológico y fisiológico tenemos que buscar la causa ¿no? si no encontramos la causa entonces es candidato que sea necropsiado ¿no? para buscar la causa de muerte ¿verdad? bueno este decreto legislativo ley que salió en el peruano ¿no? 5.5.9 que estipula pues este las las formas y maneras en que el profesional de la salud se pudiera desarrollar o desenvolver ¿no? acá tiene que ver todo lo sobre todo es interesante el artículo el último que son las modalidades de trabajo y acá viene ¿no? o sea el trabajo debe ser asistencial docente administrativo de investigación productividad y otras relacionadas con el acto médico bueno este está muy bien asistencial docente ¿no? administrativo de investigación producción el trabajo asistencial es aquel que yo veo un paciente y le doy un tratamiento ¿no? cualquiera sea la especialidad que yo tenga en cambio cuando uno se dedica a las ciencias forenses a medicina legal este posiblemente este esté incapacitado de tener este pacientes este asistenciales ¿no? o sea aquellos que van por un tratamiento ahí sí tenemos que guardar mucha cautela porque está prohibida lo que significa la actividad privada dentro del ministerio público para los profesionales de la salud o los médicos ¿no? y pudiera ser motivo incluso hasta de pérdidas laborales ese tipo de cosas ¿no? entonces en esta ley del trabajo médico el objetivo de la ley pues es este está en el artículo uno su importancia del trabajo médico el acto médico contribuciones del médico a la política de salud y desarrollo social bueno estas contribuciones a la política de salud y desarrollo social tendría que ser pues un médico con mucha experiencia en el campo administrativo de la salud para poder ocupar ese tipo de responsabilidad ¿no? ¿qué modalidades de trabajo tengo? bueno acá esta modalidad de trabajo pues este que se ha abierto para todos después de esta situación de pandemia y aislamiento este el CAS ¿no? que si bien es cierto puedes tener una un ingreso considerable pero como que no no llega a ofertar una una seguridad en el trabajo ¿no? ¿cómo es las jornadas asistenciales diarias semanales mensuales en el sector público la consulta ambulatoria y esto es interesante pues porque este nosotros tenemos un de acuerdo a la ley a la esta ley del trabajo médico que está normada una cantidad de pacientes en determinado turno un turno de consulta externa dura cuatro horas no debo estar más y cada paciente de acuerdo a la especialidad tiene reglamentado un tiempo un tiempo en cuánto tiempo yo debo ver a un paciente para ver la productividad o sea para que vean que no uno no está tonteando dicen no la consulta ambulatoria trabajo de guardas y retén trabajo asistencial docente no tres modalidades de trabajo en donde uno puede escoger la misma pero este si estoy en medicina legal hay que ver bien esto de la jornada asistencial o sea en realidad jornada asistencial tendría que ser con pacientes clínicos pero puede ser jornada asistencial también cuando uno atiende pacientes con implicancias legales ingreso a la carrera médica y niveles de acceso sector público jefatura uno va avanzando cada uno de nosotros tiene aspiraciones y una de las principales aspiraciones es ingresar a la carrera médica a través de un trabajo del estado que cada vez es mucho más difícil luego en el proceso de ascenso podemos llegar a jefaturas direcciones y seguramente van a llegar ustedes en donde el médico nosotros tenemos que estar constantemente capacitándonos no decir porque a veces escucho decir es que la institución no me capacita no te capacita a pesar que existen oficinas de capacitación a pesar de eso uno tiene uno tiene que ser un timón de barco en relación a capacitar al resto también respeto a los beneficios y convenios colectivos adquiridos del médico remuneración del médico bueno la remuneración a pesar que puede estar más alta que de repente los otros trabajadores del estado pero no deja de tener la deficiencia que estamos viendo con la política este política administrativa o política económica que está viendo no entonces cuál es el proyecto de el objeto de la presente ley a través del decreto legislativo 559 es el objeto de la presente ley es normal y regular el trabajo del médico cirujano con matrícula vigente en el colegio médico de Perú y en todas las dependencias del sector público nacional y sector privado en lo aplicable ¿verdad? entonces el trabajo médico es el conjunto de acciones altamente especializada que requiere altamente especializada que reciben de la decisión profesional del médico cirujano y acá viene la situación de conflicto ¿no? creo dentro del proceso integral de salud que se dirige a la persona familia y comunidad por eso es que últimamente han estado habiendo centros comunitarios ¿no? en donde se apertura la actividad laboral para los profesionales de la salud y se apertura también esa ese desarrollo la oportunidad de desarrollo de la actividad profesional ¿no? o sea comienzan a dispersarse y tratar de que los hospitales no se abarroten ¿no? a través de los centros comunitarios de salud que eso sea política de salud ¿no? el acto médico es el trabajo del médico cirujano por el cual la más alta responsabilidad moral y legal es de sus efectos después nosotros tenemos que tener esa imagen ¿no? y en nuestro comportamiento tiene que ser así el estado garantiza las condiciones necesarias para que dicho trabajo se cumpla dentro de los objetivos de la ciencia médica pero a veces también hay situaciones de falencias que no permite también lograr los objetivos ¿no? sobre todo en lo que son los hospitales de salud ¿no? entonces en este acto médico el médico diagnostica trata y pronostica la condición de enfermedad o de salud de una persona el acto médico es de exclusiva competencia y responsabilidad médica ¿no? ¿no? acá está ¿no? aprueban el reglamento ley del trabajo médico ¿no? y en donde esta nueva ley del trabajo en salud establece que los médicos ahora podrían jubilarse a los 75 años o sea se prolonga la capacidad de que el médico pudiera brindar sus servicios por encima de la edad que el resto supuestamente puede dar como trabajadores del estado ¿no? el trabajo asistencial que esa es la modalidad de trabajo la modalidad asistencial es este la prevención de riesgos de enfermedad ¿no? porque a la final es el trabajo asistencial consiste en dar la atención de salud que mi paciente requiere la consulta que mi paciente necesita y el tratamiento que yo le asigno ¿verdad? en cambio el trabajo médico legal es dedicado a la realización de peritajes y pericios médicos legales o sea acá no figura de que el médico legista no pueda hacer trabajo asistencial se entiende que es así ¿no? dedicado a la realización de peritajes y pericias médicos legales o sea que no hace labor asistencial con pacientes no hace supuestamente no debe ¿no? el trabajo administrativo es el dedicado a planificar organizar dirigir coordinar supervisar y evaluar las actividades de las instituciones y establecimientos dedicados a la atención a la salud más que nada para ver la calidad de atención ¿no? estamos teniendo calidad de atención ¿qué significa calidad de atención y en qué consiste la calidad de atención y qué parámetros debo yo tener para calidad de atención el trabajo docente que es el que estamos realizando nosotros ahora y que va a acompañarlos a usted o a algunos de ustedes a través del tiempo ¿no? los que le gusta la docencia ¿no? el trabajo de investigación y el trabajo de producción intelectual ¿no? que es lo que ahora se está promoviendo para mejora del perfil estudiantil ¿no? y del profesional nuevo que sale ¿no? los derechos de las personas usadas en los servicios de salud esto tiene que ver con las leyes de emergencia también ¿no? son derechos a la salud de tal manera de que las actividades privadas y las actividades de Estado tienen la obligación de recibir a un paciente que requiere de los servicios de emergencia inmediata y luego después se verá la asignación de honorarios a través del juez de acuerdo al informe social que se tenga ¿no? porque no todas las personas pueden pagar pero el hecho de que no pueda pagar no significa que no se le deba atender por la formación que tenemos tenemos que atender ¿no? bien acá hay una acá está ¿no? toda persona tiene derecho a recibir en cualquiera es lo que le digo ¿no? o sea una persona está en emergencia no hay nada de que tú eres asegurado tú no eres asegurado tú te tocas las mercedes no está en emergencia uno tiene que atender ahora que la institución pase su factura de cobro de honorario y lo demás se puede hacer ¿no? se hace ¿no? se hace sí ¿no? pero no significa que porque no tenga incluso ¿no? un informe social puede exonerar de situaciones económicas a la persona que ha estado en riesgo de salud de vida ¿no? acá está ¿no? la emergencia la emergencia en los diferentes lugares y dentro de esta emergencia está el consentimiento informado que es un documento que el paciente está obligado a firmar si es que es hospitalizado si es que se va a operar si es que va a recibir un tratamiento y el duda de si se le hace firmar consentimiento informado dame tu consentimiento porque te estoy informando y para qué sirve lo que te voy a dar y me sumas acá que te he dicho para qué cosa es ¿no? porque si no puede haber problemas ahí ¿no? a mí no me dijo nadie eso es un problema entonces en el código civil este hablan de una indemnización en el artículo 1969 1969 el que por todo lo culpa causa un daño a otro está obligado a indemnizarlo y específicamente las mujeres que son víctimas de violencia y que denuncian pues a los esposos a las parejas etcétera ellos están obligados a indemnizarlas sí pues pero a veces esto la ley no lo cumple ¿no? o no exige que se cumplan y no hay ninguna reparación civil entonces cuando hay un delito de este tipo el fiscal agarra el problema de la víctima como si fuera suyo y aparentemente lo defiende ¿no? aparentemente defiende a la persona porque intenta meter a la persona en prisión como sea pero yo no sé qué tanto de productivo puede ser un castigo porque cada cada preso le cuesta al estado anualmente cinco mil soles anualmente ahora imagínense ustedes a través de los años cuánta plata hay si a la persona se le mete preso o sea por cada cada preso que yo meto son cinco mil soles aparte de la situación económica realmente llega a curarse realmente llega a rehabilitarse con una buena realización social ahí viene ahí viene el signo de interrogación ¿no? porque si yo lo meto preso a una persona por un delito cometido y lo dejo mucho tiempo se va a acostumbrar es más ahí va a aprender de otros con más experiencia y pareciera pues como que el delincuente entra a hacer ahí su maestría su doctorado en comportamientos delictivos acá está el homicidio culposo o sea se puede morir una persona se puede morir en nuestras manos en nuestras manos o de repente no de repente pues en la carretera bueno etc se cruzó un niño y pasaron cosas que nunca pensamos que podían suceder ¿no? este y se vuelve de todas maneras el homicidio culposo ¿no? pero de acuerdo a la de acuerdo a la ley normal ¿no? este la pena privativa sería de dos a seis años e inhabilitación si es que pasas eso ¿no? o por lo menos este o por lo menos tendría derecho al al resarcimiento económico y una pena mínima ¿no? de una manera correctiva pero nada más ¿no? nada más ¿no? ahora esto de la inhabilitación eso es otra cosa pues dos a seis años de inhabilitación ¿no? y ahí viene la situación difícil ¿no? ahí viene la situación difícil ¿no? muy bien este homicidio por piedad que no está que no está permitido en nuestro medio por si acaso ¿no? la eutanasia y tiene su su pena privativa de no mayor de tres años puede ser suspendida lógicamente puede ser suspendida pero se da exposición abandono en personas en peligro se refiere a los niños enfermos mentales y ancianos que si los abandonan y les pasa algo durante ese momento son responsables de sus actos también y los pueden denunciar ¿no? violación del secreto profesional es lo que yo decía ¿no? caramba llega una persona que ha cometido un delito ¿cómo hago? ¿estoy violando el secreto profesional o el otro artículo que dice ¿no? que debo denunciar pero al denunciar estaría violando el secreto o sea ¿a cuál de los dos me agarro? porque los dos pueden valer ¿no? muy bien doctores este creo que nos quedamos ahí porque ahorita ahorita ya entramos con el grupo de prácticas el resto ya son nuevas técnicas del salud en Minsa yo creo que lo dejamos ahí doctores este para poder recibir a las personas que van a entrar a la práctica ¿ok? este cualquier observación por favor el delegado o delegada que me pueda llamar el delegado con mucho gusto le damos la explicación correspondiente ¿ya? gracias doctor un abrazo muy fuerte pues ¿ya? muchas gracias 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 gracias